El jueves 10 de septiembre, el Congreso del Estado aprobó la creación de una comisión que investigará obras realizadas por el gobierno que superan los 300 millones de pesos en recursos públicos, para lo cual el secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, Genaro Ruiz Hernández, dijo contar con toda la disposición para colaborar. Las obras que se pusieron en la mira por voz del diputado Humberto Arce Cordero, al afirmar también que la obra del malecón no fue transparente, fueron la Villa Deportiva, integrada por la Arena de La Paz, el Estadio Huaycura, el Arturo Cenal, además del mismo malecón. Nosotros aquí en la CEPUIM estamos convencidos de la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de recursos públicos. El malecón ha sido auditado por tres dependencias fiscalizadoras como es la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría General del Estado. Es de mencionarse que la Secretaría de la Función Pública forma parte de la del gabinete del mismo presidente. La propuesta de comisión investigadora queda conformada por los diputados Milena Quiroga Romero, Carlos Chaqui Van Womer y Héctor Ortega Pillado, con quienes Genaro Ruiz estaría colaborando para la investigación. Han tenido cero observaciones. Si se hace una más, pues nosotros estaremos atentos a esta revisión y por supuesto trabajar de la mano con quien tenga la inquietud de revisar tanto el malecón como la Villa Deportiva. Entonces, pues vaya a ser colaboradores en este tema de las señoras diputados y señores diputados. Sin embargo, cabe mencionar que actualmente el Congreso vive al revés de la resolución de un juicio político que lo obliga a reintegrar diputados destituidos y por lo tanto, tal vez, según la interpretación, retomar las sesiones en las que estos no se encontraban, entre las que surgió dicha comisión de investigación. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Héctor Romero.